Bueno, como tal, ahora estamos en la campaña del juguete para Navidad, que es una campaña que ya comenzó en la época del Padre Truco, así que lleva muchos años, donde se piden juguetes nuevos, que la gente en lo posible lo traiga ya envuelto con una tarjetita que dice para nene, para nena, unisex y la edad aproximada, porque nosotros después lo que hacemos en su gran mayoría es prepararlos para que distintas instituciones que todos los años nos piden, que a lo largo del año trabajan con chicos, tengan la posibilidad de repartirlos y los chicos tengan una alegría para la Navidad. Eso ya está el 17, la gente lo puede acercar a la Basílica, ya sea a las misas o a la Santería o a la Secretaría, y después nosotros comenzamos la selección para entregarlo a estas instituciones. Y después, bueno, la celebración de la Navidad, es una celebración linda que siempre nos convoca con la sencillez que tiene, ojalá que no perdamos estas sencillez, ¿no? En la Navidad, que sea una fiesta de familia, que sea una fiesta simple, que nos renueve espiritualmente y que podamos detenernos en esas cosas pequeñas como se manifiesta Dios en la pelea de un niño. Y lo otro que decías es el Festival Folclórico de Guadalupe, que va a ser el 17, 18 y 19 de enero, donde estamos hablando con las distintas autoridades municipales, provinciales, para ver con qué fondos contamos, porque, bueno, es algo que, como tal, no tiene ingreso por entrada, porque la entrada es libre y gratuita, se le pide a la gente, sí, la colaboración de pañales o de alimentos no perecederos. Hasta ahora, en principio, hay tres conjuntos que estarían, serían los cuatro de Córdoba, que son un conjunto ya tradicional, que siempre tratamos de traer, Saibo, que son de Cosquín, y que después van a participar en el Festival de Viña del Mar, y bueno, también la Contra, porque además de folclore, es la parte de la cumbia. O sea, faltaría un aporte más para poder solventar la logística. Sí, la verdad que, bueno, todo el tema de iluminación, de sonido, del armado de escenario, es algo bastante costoso, entonces necesitamos de esa ayuda para que la gente pueda aprovechar de esta noche de solidaridad, y además, siempre rescato esto, o sea, el festival es solidario, también para con las familias, que siempre nos dicen, si nosotros tuviésemos que pagar una entrada, no podríamos participar y ver a estos artistas. Entonces, la solidaridad también va por ese lado. Gracias.